Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 1 de marzo. Inauguramos este mes de marzo, un mes dedicado especialmente al recuerdo de San José, cuya fiesta celebraremos el próximo día 19 y también el 25 de marzo celebramos tradicionalmente la Anunciación del Ángel a Nuestra Señora, o sea, la Incarnación de Nuestro Señor Jesucristo. Este mes está marcado en este año especialmente por el recorrido Cuaresmal. Así, a lo largo de todos sus domingos, celebraremos justamente eso, los domingos de este tiempo de Cuaresma para introducirnos en el mes de abril y ya celebrar propiamente la Pascua. Es domingo, es día del Señor, el día de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa a la que no debemos faltar, asistir con verdadero espíritu, no sólo como un banco de la Iglesia, sino estando, participando, contestando, haciendo que nuestra asistencia a la Eucaristía sea realmente activa en todos los sentidos, abriéndonos a la Palabra de Dios, comulgando con ella y comulgando también con el cuerpo y la sangre del Señor para comulgar con los hermanos. Es día de la familia, de acercarnos los unos a los otros, de cuidar el encuentro, la comida, los momentos que tengamos de compartir juntos en familia. Apagando la televisión, apagando los móviles y centrándonos en una conversación realmente activa, participativa de todos. Merece la pena para que la familia realmente se afiance. Es día para visitar a aquellos miembros de nuestra familia que quizá están apartados o alejados o enfermos o los abuelos, en fin, hacer todo lo posible porque sea un día familiar. Y disfrute de la naturaleza, haga el tiempo que haga, pues podemos salir seguramente y dar un paseo, contemplar, pues en este caso nuestro, del hemisferio norte, pues contemplar como la naturaleza se despereza y comienza a verse el verde, los brotes, todo eso que es realmente precioso. El texto del Evangelio. El Evangelio de las tentaciones es lectura obligada en cada primer domingo de cuaresma. En este ciclo litúrgico nos encontramos con la narración de San Mateo. En ella Jesús es puesto a prueba por Satanás para que realice su vocación. De Hijo de Dios, proclamada en el bautismo, por caminos muy diversos de los que el Padre le pide. Es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto. Este Evangelio se desarrolla después de que Jesús ha recibido su bautismo. Y en ese bautismo es proclamado solemnemente Hijo de Dios. El episodio de las tentaciones, situado a continuación, sirve de contraste a dicha proclamación y ayuda a captar en qué sentido debe ser interpretado este título como expresión de la identidad mesiánica de Jesús. Jesús es conducido al desierto que en la Biblia suele aparecer como lugar de prueba, habitado por demonios y alimañas. Pero no es Satanás, sino el Espíritu Santo, que ha descendido sobre él en el bautismo, quien lo lleva hasta allí. No se trata, pues, de una encerrona, sino de algo que responde misteriosamente al plan de Dios. Es evidente que nos encontramos ante un relato cargado de simbolismo, fijándonos en los demás elementos con los que Mateo construye la escena. 40 días, comprenderemos aún mejor su sentido y su enlace con toda la historia de la salvación. Destaca enseguida el paralelismo con la experiencia de Israel que durante 40 años atravesó el desierto y allí fue puesto a prueba para ver si era capaz de obedecer a Dios como un hijo. El libro del Éxodo nos recuerda que en tales circunstancias el pueblo sucumbió a la tentación. En cambio, Jesús, el Hijo de Dios, se enfrenta al mal y lo vence en su propio terreno. Notemos además que esto sucede tres veces, número que indica totalidad. Significa que las tentaciones del desierto no son un hecho aislado y puntual en la vida de Jesús, sino un resumen anticipado de las que sufrió a lo largo de toda su vida y especialmente durante su pasión y muerte. La expresión con la que el diablo inicia sus acometidas, si eres hijo de Dios, indica claramente que su intención es la de desviar a Jesús de una determinada manera de entender y vivir su filiación divina. Para ello, le propone aprovecharse de su condición y enfocarla como un privilegio, ejerciendo el poder que conlleva el beneficio propio. De este modo, podrá tener lo que necesita, convirtiendo las piedras en panes, alcanzar la fama, realizando milagros espectaculares y ejercer el dominio absoluto sobre el mundo, aunque para ello deba someterse a la lógica del mal. En el fondo, se trata de una misma tentación expresada bajo tres aspectos diversos. Pero Jesús no cae en la trampa. Es sintomático que Jesús venza las tentaciones citando la Escritura. Lo hace porque no está dispuesto a plegarse a la voluntad del diablo, sino sólo a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. Ser hijo no será para él una plataforma desde donde ejercer el poder económico, los panes, o religioso, el templo, o político, los reinos del mundo, sino una oportunidad de vivir en actitud de obediencia al Padre. Ninguna necesidad le es tan perentoria como la de hacer lo que Dios quiere. Por eso, no utilizará su relación privilegiada con Él para obtener ventajas personales. Jesús se niega a ser ese Mesías que muchos esperaban. Sus credenciales, como hijo de Dios, serán la fidelidad y la obediencia. No realizará milagros para hacer propaganda, sino para expresar la compasión de Dios hacia los pobres. La lógica de su vida estará guiada por el servicio y no por la idolatría del poder. De este modo desbarata las propuestas del adversario que no tiene más remedio que huir. Su retirada transforma radicalmente el escenario y convierte el desierto en un lugar donde Jesús experimenta la presencia y el auxilio de Dios. Por eso, los ángeles se acercan para servirle, ofreciéndole aquel alimento que viene del Padre y que nunca y que puede saciar su hambre de verdad. Los cuarenta días de ayuno que Jesús pasó en el desierto inspiraron la duración de nuestra cuaresma cristiana. Pero lo que se nos pide en ella no es tanto privarnos del alimento como renovar nuestra vocación de hijos de Dios, esa que también nosotros recibimos en el bautismo y se ve amenazada como la de Jesús por numerosas tentaciones y fuerzas que tratan de anular el dinamismo del reino. Que tu palabra, Señor, sea mi fortalecimiento en esta cuaresma. Que me alimente de ella como me alimento de pan y de comida que cada día recibimos de tu mano. Que tu palabra fortalezca mi debilidad para no caer en la tentación ni ser causa de tentación para los demás. Hoy la iglesia celebra también la memoria de San Rosendo nacido en San Miguel de Couto, en San Tirso y nacido el 26 de noviembre de 907 y fallecido en Celanova, en el monasterio de Celanova el 1 de marzo del 977. Llamado Rudesindus Guterri, o sea, Rudesindo hijo de Guterre fue un noble galaico canonizado por la iglesia católica con el nombre de San Rosendo. Fue abad y fundador de varios monasterios, entre ellos el de Celanova, obispo de Mondoñedo y una figura política de gran importancia en la Galicia del siglo X. Rosendo nació en el seno de una familia de la nobleza galaica emparentada con la realeza astur-leonesa. Su padre, Gutiérrez Menéndez, hombre de confianza del rey Ordoño II de León, era hijo de Hermelgildo Gutiérrez. Su madre, Idaura, eriz, era hija del conde de Lugo, Ero Fernández, que según una tradición tardía procedía de fuera de Galicia, terra de fora. Ordoño II le encomendó una comisión en territorio lucense y de Adosinda, primera esposa del conde Ero, cuya afiliación se desconoce y sólo existe noticia suya por una diznieta en un documento de 1073, de que fue, junto con su marido, la fundadora del monasterio de San Salvador de Chantada. El matrimonio de Gutiérrez y Idaura, eriz, permitió a la familia vincularse mediante los estrechos lazos del parentesco con uno de los grupos aristocráticos con más peso en el reino de León. Patrimoniando en torno al año 890, residieron un tiempo en Salas, actual Santirso, Portugal, también en Villamarín, Lugo, y luego en la actual Celanova, cuyo nombre era Vilar, que fue donada por el rey de Galicia, San Jordóñez. Importante figura religiosa, San Rosendo impulsó el monacato en el noroeste de la península ibérica, gracias a su labor de fundación de monasterios y proselitismo entre la nobleza galaica en el marco de la expansión del reino cristiano asturleonés del siglo X en competencia con los califas de Al-Ándalus por el control de la península ibérica. Restauró varias diócesis y propagó la regla benedictina. De esto se deduce que Galicia no estaba tan aislada como se suponía. Tras poner orden en su diócesis, de Mondoñedo pasó a ser prior de su monasterio, fundado en el sur de Galicia, en Celanova, Orense, desde donde extendió su influencia gracias a donaciones de nobles y campesinos libres, aliándose con la pequeña nobleza local, ejerciendo una influencia creciente en la parte este del río Miño. Gracias a su liderazgo se extendió por Galicia el astur prerrománico. Claro ejemplo de ello es el templete de San Miguel de Celanova y los restos de San Martín de Pazo levantado por su hermano, el conde Froila Gutiérrez, de estilo mozárabe. Obtuvo el cargo de obispo de Mondoñedo después de su tío Savarico. San Rosendo fue fiel al rey de aquel entonces que era Ordoño IV. Los reyes asturleoneses le confiaron el gobierno de Galicia como virrey de Galicia, en una tierra agitada por las conspiraciones nobiliaria de los Menéndez. Presuntamente se conservan de él su mitra y el báculo, así como unos peines y un anillo, aunque éste en realidad es romano. En su piedra está tallado Júpiter. Debe tenerse en cuenta que el uso de entalles romanos en joyas cristianas medievales era frecuente. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Rosendo, abaz y fundador de monasterios. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.